Aquí está Gerardito Fernández, You've got to take it away, ¡eso! Hoy no más Hoy no más Un día domingo en un ruedo un chiquillo partía con gran valentía Y sangre de novillero Por media plaza con capote al hombro la gente aclamaba al chiquillo valiente Por su gallardía Cuando de pronto Un lleno de castal Un ejemplar al capote de aquel novillero embestía Pero el chiquillo con bases de pecho, su sangre y valor de torero A su rival Él vencía Cuando de pronto Un lleno de castal Un ejemplar al capote de aquel novillero embestía Pero el chiquillo con bases de pecho, su sangre y valor de torero A su rival A su rival El vencía A su rival A su rival A su rival A su rival ¡Gracias!